Vidas en red se desplaza a la playa. Amigos, viva, viva, viva la temporada baja. Viva los bajos precios, viva la baja ocupación y aquí estoy, por cierto, el primer vídeo de Vidas en red con el Note 8 al que le he dedicado poco tiempo, pero es que, como le gusta decir a amigo Rupert, no tengo tiempo, no tengo tiempo amigos. Así que mirad, banderita verde, mirad, mirad, imágenes que aparecen en los telediarios del mes de agosto con una playa abarrotada de gente, de guiris, gente tostada. Pero que ahora mismo, mira, la imagen del apocalipsis zombi. Bueno, pues aprovechando el fin de semana y además un hotel como el nuestro que precisamente cierra el domingo. O sea, el domingo no es que acabe su temporada, es que cierran el hotel. Así que, vamos a ver, paseo, esta es la cámara trasera del iPhone y ahora vamos a pasar a la cámara frontal, que según Tolo es bastante buena también. Esta es la cámara trasera. ¿Del iPhone? ¿Del iPhone? ¿He dicho iPhone? Ah, no, no, no. Borrad eso, amigos, amijos. Bueno, mañana de paseo y estoy caminando, vamos a ver qué tal el estabilizador de vidrio. Una mañana donde se nota, amigos, que la temporada baja es temporada baja en todos los sentidos. Mirad qué tranquilidad. Lo más tranquilidad todavía es ver pisos, pisos, esto está muy urbanizado, pero está vacío, o sea, son persianas echadas y persianas echadas. De hecho, el hotel en el que estamos, el domingo, mañana, cierra, cierra y no vuelve a abrir hasta la temporada, así que, fijaos. Pero bueno, muy agradable, una temperatura muy buena y muy tranquilo. ¿Quién se pillara el mes de septiembre de vacaciones? Bueno, amigos, de Vidas en Red, el tiempo no acompaña. No es que haga mal el tiempo, pero tampoco se puede decir que hace un día soleado. Contigo, en eso siempre hay personas valientes y agarrías que se lanzan al agua. Podría ser yo una de esas personas. ¿Por qué no? De momento vamos a leer un poco. Bueno, amigos de Vidas en Red, no puedo decir que me he bañado, aunque tampoco puedo decir que me he bañado. Bueno, este es el día que hace Gandía, mañana se supone que es el referéndum, aunque por lo que las noticias que nos llegan no nos va a llegar, no nos va a llegar el susodicho referéndum. Por todo y con eso, lo que sí se percibe es una tensión creciente. Bueno, mientras tanto, aquí estoy disfrutando de un día de playa, que esté un poquito gris. Mi mujer se abraza a sí misma, está abrazadita la pobre a sí misma. Pero estamos disfrutando, estamos disfrutando. Amigos de Vidas en Red, es sábado por la noche. Aquí podéis ver estos puntos de luz que es... Espero que no se haya suciado. A ver... No sé. No sé. Pero no me gusta. Como son motas de polvo, no lo sé. Bueno, amigos, esta es una prueba de vídeo de noche. Se ve que son... Oye, fiestas. Hay fiestas aquí, en la localidad donde estamos. Y no hay nadie. O sea, si ya había poca gente, no hay nadie. Hay un bar ahí, que lo veréis, esa lucecita de colores. No hay nadie. Oye, lo que me escaman son los puntos de luz. Ahora solo hay uno. A saber qué es. Bueno, esta es una prueba con la cámara ya en situación de noche. Y de hecho, antes, cuando estaba en la terraza hice tres fotos. Una con el Huawei, otra con el Xiaomi y otra con el Note. Viendo a ver qué tal. Y yo lo que veo es que en la pantalla lo veo todo muy iluminado. O sea, ve muy bien. Pero luego cuando vi el vídeo, la foto no la vi tan luminosa. Cosas que pasan. Cosas misteriosas que pasan. Bueno, veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, vamos a dar un paseíto. Vamos a ver esto. Y... Estamos estabilizando mientras caminamos. Y... Viendo puntos de luz. Esto somos nosotros dos. Vidas en red. Note 8. No, te lleves mi wallpaper. No, te tomes mi pastilla. No, te escondas en mi cuarto. No, te quites la escapandra. Te he dicho que no. Te lleves mi wallpaper. No, te ligues a mi amiga. No, me borres de la lista. No, te trajes el disco de Facebook. No. No.